Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el tema del octavo caso de factorización. Para poder reconocer este caso, debemos encontrar que tiene varias reglas. La primera es que debe tener sí o sí cuatro factores, o cuatro términos. El primer término va a ser un término al cubo, y el último también va a ser un término al cubo. Quiere decir, van a ser cubos perfectos. Dijimos que deben haber cuatro términos. Los términos de las esquinas deben ser términos cubos perfectos. El siguiente término debe ser la multiplicación por tres del primer término por el segundo término al cuadrado. Más lo mismo, pero con el primer término al cuadrado. Si notamos, en este segundo término, el a está elevado a la uno, y el b elevado al cuadrado. Y en el segundo, en el tercer término, el a está al cuadrado, y b está a la uno. Es decir, se intercambian los factores. Y en las esquinas va a estar a al cubo y b al cubo. ¿Y cómo se factoriza esto? Debemos sacar... Primero debemos ver si se cumple esto. Si al realizar... Si nosotros nos damos cuenta de que cumple esto, entonces la factorización es la siguiente. A más b al cubo. Quiere decir, la raíz cúbica de a y la raíz cúbica de b. Recordemos que a al cubo, su raíz cúbica, es decir, raíz con factor 3, es igual a a. Es decir, secancia al cubo y al cubo. Significa que los términos o los valores que encontremos en las esquinas, evidentemente, deben tener una raíz cúbica. Realicemos un ejemplo de este tipo de factorización. Entonces, observamos la siguiente ecuación. 1 más 12a más 48 al cuadrado más 64a al cubo. Nuevamente, ¿cómo sabemos si realmente este es o no este tipo de factorización? Lo primero es sacar las raíces cúbicas de cada una de las esquinas. Entonces, raíz cúbica de 1 es igual a 1, como nosotros ya sabemos. Y vamos a determinar la raíz cúbica de 64a a la 3. Raíz cúbica de 64 es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces de 64. El valor de la raíz cúbica de 64 es 4. Y raíz cúbica de a a la 3 es a. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 4 da 64 y a por a por a es igual a a al cubo. Entonces, tenemos ambos valores de las raíces cúbicas de ambos. Ahora, ¿cómo sabemos si estos son realmente o no los términos que necesitamos? Entonces, recordemos, el primero es 3 por la raíz cúbica del primer término, por la raíz cúbica del segundo término, el primero a al cuadrado. Entonces, acá el primer término sería 1, y el segundo término 4a. 3 por 1, 3. Ah, bueno, primero resolvamos la elevación acá al cuadrado. Entonces, 3, 1 por 1, 1. Y 4a. Y ahora resolvemos la multiplicación. 3 por 1, 3. Y 4 por 3, 12. Si notamos, el valor es el mismo que se encuentra acá. Así que, ya conocemos este valor. Ahora, ¿cómo sabemos el segundo valor? Dijimos, es 3 por la raíz cúbica del primer término, por la raíz cúbica del segundo término a al cuadrado. Entonces, nuevamente, el primer término es 1, y el segundo término 4a. Entonces, nuevamente resolvemos primero esta región que está elevada. Entonces, 4 por 4, 16, a a la 2. Y ahora sí realizamos simplemente la multiplicación. 3 por 1, 3. Por 16, 48. A a la 2. Que es el mismo término que tenemos acá. Así, establecemos entonces que esta ecuación que observamos acá es una ecuación que se puede cumplir con el octavo caso de factorización. Y la factorización simplemente, como dijimos, serían las raíces cúbicas de cada una de las esquinas, es decir, 1 más 4a. Todo esto al cubo. Y esta sería la factorización. Bien, vamos a realizar un ejemplo en donde tanto este término como este sean negativos. Y miraremos cómo se resuelve. Acá tenemos otro ejemplo de una factorización del caso 8. Como podemos notar, hay signos negativos en cada una de las esquinas. ¿Cómo se factoriza esto? Bueno, recordemos, inicialmente lo que debemos hacer es corroborar que esto sea el caso 8. Nuevamente, se saca la raíz cúbica de las esquinas. Entonces sería raíz cúbica de A a la 9. Acá sería cúbica. Y raíz cúbica de 216 B a la 15. Ahora, recordemos que cuando nosotros colocamos una raíz y un número es lo mismo que dividir ese número por lo que está elevado. Quiere decir, esto es lo mismo que A a la 9 dividido en 3. Por lo tanto, sería A a la 3. En este caso. Y en este caso, pues recordemos, primero tenemos que sacar la raíz cuadrada de 216 y posteriormente la raíz cuadrada de B. Entonces, raíz cuadrada de 200... Raíz cúbica, perdón, de 216 y raíz cúbica de B a la 15. Entonces, raíz cúbica de 216, recordemos, es un número que se multiplica 3 veces por sí mismo y el resultado es 216. Entonces, raíz cúbica de 216 es 6 y raíz cúbica de B a la 15. Recordemos que es como si dividiéramos 15 sobre 3, es decir, B a la 5. Porque 3 por 5, 15, ¿no? Entonces tenemos A a la 3 y 6B a la 5. Estas son las raíces cúbicas de las esquinas que nosotros estamos mirando. Ahora, recordemos, para corroborar lo que se hace es multiplicar este valor, entonces el primer término sería 3 por A a la 3 al cuadrado por 6B a la 5. Entonces, recordemos, resolvemos primero esta región, A a la 3 al cubo, al cuadrado, perdón, A a la 3 al cuadrado es lo mismo que decir A a la 6, porque se multiplican ambos valores. 6B a la 5 y aquí 3. Y esto finalmente nos da 6 por 3, 18, A a la 6, B a la 5, que como vemos es el mismo término que encontramos aquí. Y vamos al segundo término. Entonces, el segundo término es nuevamente 3 por A a la 3 por 6B a la 5, todo esto al cuadrado. Entonces nuevamente resolvemos esta región, entonces sería 3 por A a la 3 por 36B a la 10. Y nuevamente multiplicamos, 3 por 36 es 108 por A a la 3 por B a la 10, que nuevamente es el valor que encontramos acá. Hemos corroborado que es el octavo caso de factorización. Ahora, simplemente lo que hacemos es tomar, como dijimos, las raíces cúbicas de las esquinas y, pero en vez de sumarlas, las restamos. Ya que, como dijimos, encontramos acá y acá valores negativos. Entonces, A al cubo menos 6B a la 5 todo esto al cubo. Y esta sería la respuesta de esta factorización. Así se realizan todos estos casos de factorización del octavo caso. Tanto si es positivo como si es negativo. Bueno, para terminar vamos a realizar el siguiente ejercicio 216 menos 756 al cuadrado más 882 a la 4 menos 343 a la 6. Recordemos que en el ejercicio debemos primero verificar que esto realmente sea octavo caso de factorización y posteriormente realizar la factorización correspondiente. Bueno, espero que hayan aprendido. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.